Bien, influencers, ¿están preparados? ¡Listos! ¿Modelos, están preparados? ¡Listos! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Reto! ¡Arranca reto! Vamos a ver de qué cuadro salen más correas. Ya se la saben, ya pasaron por aquí. ¿Quiénes son los primeros en armar el puente? Los influencers, de nueva cuenta. Esta película ya la vi, llavida. Ya pasaron por aquí, Bazuca, pero hay que ajustar. Hay que ser más rápidos, hay que ser mucho más efectivos. Nuevamente, los influencers son los primeros. Los modelos llegaron del otro lado, Bazuca, a la zona de precisión. Antes, vamos a ver si lo pueden conseguir de nuevo y ganar esta vez. Se me hace que ahora cambiaron de estrategia porque vienen más retrasados. Aquí los rojos lo están haciendo de maravilla. Alexis viene al frente, después viene Lucy Maravilla. Luego, ¿quién viene por ahí? Y estamos viendo en este momento a los modelos. Allá, de parte de los rojos, está el India, el último Rodel. Están alcanzando los morados, Bazuca, pero los rojos no se quieren ir al inframundo. Vamos a ver, aquí está Alexis, que lo hizo bien la vez anterior. Y del otro lado, Daniel. Daniel, vuelven a repetir dosis. Ahí está. Lo hace de buena forma. ¡Ay! Está cayendo, Daniel. Vamos a ver cómo lo hace. Vuelve. Aquí estamos viendo a Lucy Maravilla repitiendo la dosis de la pasada anterior. Daniel ya está del otro lado. Anima a Mariana Bayón a que cruce de la misma manera. Por arriba, los influencers vienen con Elaine para que tengan tres elementos del otro lado. Vamos a ver si ese error, Bazuca, no condena a los morados porque la verdad es que le dieron una ventaja muy buena. Mira nada más Rodel cómo lo hace. De un solo salto se ayuda del poste y llega del otro lado. Vamos a ver por qué van a llegar a la zona de disparo con suficiente ventaja. Ahí están colocando este poste a manera de escalera, pero hay que anclarlo bien cuando aquí estamos viendo a Eric que está del otro lado y los morados pueden seguir avanzando. Los modelos ahí vienen, pero los rojos ya subieron. Rodel es el primero. Van a cargar a Lucy Maravilla. Ya llegó. Y ahí están los morados. Los morados también. Rodel disparó muy bien la vez anterior, Bazuca. Vamos a ver si ya le agarró el modo a esta canaleta, a esta catapulta de Reto Cuatro Elementos. Y vamos a ver si le sacan ventaja porque los modelos nomás no pueden. Los modelos se están revolviendo. Aquí viene Eric, es el primero en subir. Vemos el rostro de la desesperación cuando Rodel sigue disparando y mete la primera. En este momento Lucy Maravilla le coloca la pelota. Lo hace de manera perfecta y esto ya está uno por cero. En el momento preciso, Bazuca, Rodel alza la catapulta, mete la primera. Vamos a ver, empiezan a disparar los modelos. Ahí están Ingrid y Eric. Vamos a ver si logran meter la primera. Pasa cerca la segunda, la segunda de los rojos. Ahí está entrando la segunda por conducto de Rodel. Parecía que salía, pero los rojos ya tienen dos. Estos morados están desesperados. Bazuca siempre en la tierra, siempre en la tierra. Se van al infrainmundo y hoy parece que otra vez. Vamos a ver, no tiene nada en su cosecha. Vamos a ver si cae la primera de los morados o la tercera de los rojos. Los rojos van por parque. Los rojos van por parque. Aquí estamos viendo a Eric como sus lanzamientos no alcanzan buen destino. Le está ganando la presión a Eric que lo había hecho muy bien la primera ronda. Este disparo queda cerca. Vemos nuevo lanzamiento. Sale desviado. Mariana Bayón está preocupada. La veo nerviosa, Bazuca. Parece que sí está nerviosa. Los disparos son de Eric y Rodel. Vamos a ver, ahí estaba muy cerca. Cuando entra la tercera de los rojos, los morados se van al infrainmundo y a vida. La repetición, la tercera de los influencers. Hay abrazo con todo y luz y maravilla. Se van a ir a la aldea, Bazuca. Esto está que arde el suadero y hierve los modelos al inframundo.